Estos últimos tiempos han sido realmente importantes para cada uno de los embajadores que tiene nuestra provincia en materia deportiva. Lo veíamos en los distintos mundiales de hockey, en el Mundial Paralímpico, en el Tour de France, con presencia chubutense permanente, sea donde sea. En este caso es en el fútbol de Chile. Se disputó en el día de ayer partido de la primera fase por la Copa de Chile. Allí jugaba O'Higgins, con presencia del chubutense Martín Role, que iba a marcar uno de los goles. Aquel surgido en Guillermo Brown de Puerto Madryn y con paso en la calle de Comodoro. Iba a marcar el primero de los goles para O'Higgins ante Santiago Morning. Había ganado el equipo de Santiago el partido de ida por 3 a 1 y estaba obligado a ganar, por diferencia de 3, el equipo de O'Higgins. Así lo hizo, con el primero de Martín Role en el tiro libre. Ganó 3 a 0 el equipo de Rancagua. El segundo iba a ser de otro argentino, Fabricio Fontanini. Y llegará el tercero también por intermedio de un argentino, Pablo Calandria, para poner el 3 a 0. Y de esta manera accede a una nueva instancia el equipo de O'Higgins, que ya superó la primera fase que tiene esta Copa de Chile. Es el tercer gol que marca con esta camiseta el chubutense, los 3 de pelota parada. Ya lo había hecho en un córner olímpico ante Unión Española, luego de penal ante la Universidad Católica y el que acabamos de ver de tiro libre a Santiago Morning. Al término del partido habló el chubutense Martín Role y también vemos los goles con la casaca de O'Higgins. Creo que si bien arranqué con un nivel bastante alto, después creo que el nivel personal de cada jugador también depende un poco del nivel colectivo. Y si vas creo que a números de estadística tengo buena cantidad de asistencias. Nunca fui muy goleador, así que en lo personal me siento bien. Y como digo, lo que digo siempre, acá lo importante es sumar para el equipo. Uno tiene que brindarse al 100% para que las cosas le salgan bien a O'Higgins y a partir de ahí uno tratar de ir encontrando su forma y su nivel. La responsabilidad, como creo que la he tenido en todos los equipos que he jugado, siempre ha sido mucha. Porque uno conoce de la capacidad individual, de la posición dentro de la cancha y de lo que siempre le exigen a un enganche, un creador, a un 10. Quizás soy el que más tenga que abrigar un pase, el que tenga que abrigar una gambeta, un tiro al arco o lo que sea, pero más que nada por la posición en la que me toca jugar. Entonces, es convivir siempre al límite con el andar muy bien o el tener un nivel regular para abajo. Lo entiendo, soy grande y sé la responsabilidad que me toca. Martín Roble, uno de los tantos chubutenses que están siendo noticia en otros puntos del mundo.